3, 2, 1, action. Eagle Eye es la academia. Donde nacen las estrellas. Donde la imaginación revive. Y el talento se descubre. Si tu sueño es brillar, Eagle Eye te ayudará. Ven y sueña con cantar, con actuar y con bailar. En Eagle Eye encontrarás lo que siempre has buscado. Prepárate a volar. Donde tú destacarás. Por los límites del cielo. Siempre puedes si tú quieres. No te rindas sin intentar. Eagle Eye te guiará para el triunfo alcanzado. Búscanos en Facebook. Diagonal Eagle Eye Art Academy. ¡Gracias!